Puesto Santa Lucia, Santo Antonio das Miss Suez, Estado de Río Grande del Sur, Brasil. Las personas que no vieron, o que no vieron el anterior video, bueno, acá fue el accidente que quería mostrar, bueno, ahí yo había armado la carpa, a ese lado, y bueno, ahí fue donde me caí, estaba todo, había una sombra como era de noche, ahí fue donde caí la primera caída, y bueno, y después pasaron 10 minutos me parece, vine por acá, estos vehículos no estaban, estaban otros, bueno, y ahí fue la segunda caída, que yo quise pasar por ahí, para ir al baño, y entonces, como estaba oscuro no se veía, se veía una sombra nomás, ahí fue donde me hice eso. Y nada, ahora me desperté con mucho dolor, mucho dolor, de los golpes, de todo eso, y de la herida, pero, no sé, tengo unas ganas de seguir, tengo una mano, parece que me siento un poquito mejor, está lindo el tiempo, no hay sol, supuestamente va a llover, dice, no sé si mañana o hoy en la tarde, por eso quería ganar, quería ganar tiempo, y nada, eso, le quería comentar, la verdad, gracias por las personas que preguntaron cómo estaba, la verdad estoy bien, estoy muy bien. Gracias por ver el video. Encontré unos amigos franceses, mire, mire, qué lindo, ¿no? Qué lindo es un camper, todo, me estaban diciendo que vinieron de Francia a Bélgica, de Bélgica, a lo que es Uruguay, bueno, hicieron toda Argentina, ahí están las banderitas, ¿no? Los lugares que hicieron. Qué lindo, la verdad, la vamos a preguntar a alguien, cuéntra un poco de su historia, que nos cuentan, ¿no? Sí, dos años Argentina, el norte, el sur, de toda la Argentina, porque muy bien, y un poco, poco de tiempo, Chile, un mes Chile, un mes Perú, un mes Bolivia, y tres meses Brasil, y ahora más de dos meses Brasil. Dos meses. Muy lindo Brasil, ¿no? Ahí nos va a mostrar ahí su casa. Permiso. Permiso. Miren qué lindo, ¿no? Uh, mire, va re cómodo. Miren ahí la cabina. Muy bien lindo, miren. Tiene mucho espacio, tipo látigo. Miren, los caracas. Miren, uh, qué lindo, qué lindo. Mira, una mesita, bien amplio. Mira, acá tiene como una cama más, un sofá cama. Un cama por unidos, y aquí cama dos personas. Ah, mira. Y otro, otro, por dos personas. Tiene otra cama aquí. Uh, qué lindo, mira. Tiene agua corriente. No, esto se debe de ser el baño. Sí, el baño. Sí, el baño es muy bien. Uh, qué lindo. Mucho espacio. Mucho espacio, muy amplio. ¿Cómo es? Igual la casa. Igual la casa, mi. ¿Extraña la casa? ¿O no? No, no, no. ¿A los cuántos años comenzaron a viajar? Dos años media. Dos años media, sí. Bueno, nosotros, nosotros somos francés. Sí. Pero no francés de Europa. ¿Tiene Europa, Francia? Sí. Tiene una isla, pequeña isla, que se llama Isla Reunion, una isla francesa, aquí. Y nosotros la casa aquí. Ah, ¿ahí viven? Sí, 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 sí. Ah, mira. Escuché. Mira, ahí. ¿Hace cuántos años que son casados? Hola. Cuento. Mucho, mucho. ¿50? No, más uno. ¿51? Ah, pero casi, casi estuve ahí. Sí, sí. Sí, sí. Y nosotros que tenemos 10 y 9 años que casados antes. Sí. Y ahora 51 años que casados. Y el año pasado, octubre, una fiesta argentina, a Córdoba. Córdoba. Mucho amigo. Córdoba. Sí, sí. Oh, muy lindo la sierra. Sí, nosotros. El ferné. ¿Tomaron ferné? No, ferné. No, no. Mucho amigo a Jesús María. Ah. Porque tiene un nombre que reparación, motorhome, que hará, un amigo. Sí. Y nosotros dos con fiesta por el aniversario de la... ¿De la matrimonio? Sí, 50 años. Y tiene... Ahí va. Y diría que es del país, la formación del país Reunion. Ah, mira. De la isla, aquí. Sí. Sí, sí, muy bien el argentino. O sea, sí o sí hay que salir en barco o en avión de ahí. No, 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 no. Nosotros aquí, aquí, avión. 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 Aquí el motorhome que compra el motorhome. Sí. Y un motorhome de Bélgica. Montevideo. Montevideo. Montevideo, sí. Y después nosotros aquí, tranquilos. ¿Qué países le falta a Sudamérica? Argentino, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. O sea, todavía no? Ah, ah, ¿verdad? Paraguay, Bolivia, Perú, 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 solo hasta Machu Picchu. Machu Picchu. Eh, eh, eh. ¿Concierto? ¿Italia? Sovení y todo. Tioquí, Tioquí. Arméní, Irán. No sé, Arabia, no sé. No sé si la salud muy bien, porque nosotros tenemos 70 años. Sí, pero viajar hace bien. Sí. Hace bien. Te levanta. Sí. Si uno estuviera en la casa, está. Sí. Eh, te lees, te lees. Te enfermas, te enfermas. Sí, sí. Y los problemas, los problemas familiares, los problemas con los vecinos. No, no, no. No hay problema. En la casa no tiene vecino, no se puede volver familiar. Porque tiene uno ya solo y dos nietos. Un nieto que tiene 20 años y el otro 23 años. Sí. Ah, mira. Dos nietos. No, bien, bien, bien. No, bien, bien. No, bien, bien. No, bien, bien. Pero siempre están en contacto. Sí. Sí, mucho. Sí, mucho. Sí, sí. Qué linda vida, ¿no? Estar viajando. La hija, dos vests aquí. Dos vests argentinos. Ah, sí. Un vests argentinos. ¿Avión? Sí, sí. A la fin. Y un vests a Brasil. Sí. Y un vests a Madrid. Rio de Janeiro. A Rio. Muy lindo. Sí, amo, sí. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Qué lindo. Qué linda historia. Muy linda, muy... Sí. O sea... Sí, es pequeño. No, pero está... Yo lo veo grande. Para mí es grande. Es amplio. Ah, es grande. Yo he visto otros más chicos. Están así. Sí, pero para mí es un problema. Ah, sí. Si hay que ponerlo. Sí. Porque... Ah, ¿qué pasó? Próteses. No, próteses. Próteses. Porque es muy viejo. No es posible. Clic, clic, y tiene otra... Un prótesis. No, no, la otra. Prótesis, prótesis. Sí. Un, un. Ah, pero quedó mejor. Claro. Sí, mejor. Debe ser caro, ¿no? Sí, claro. Él dice que es caro. No, no. No, francés no... No se paga. No paga. Ah, es gratuito. Sí. Como en Argentina. Sí, sí, igual. Sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. ¿Y tú, el hospital, por qué pagar? No pagar. Ah, no, no. ¿Gratif? No, sí. Ah, bien, porque... Sí, 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 sí. ¿Estás seguro? ¿Es que... ¿Quién ha de... No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Él tiene medicamentos, él tiene medicamentos, el tratamiento. La pastilla, por la jambe, no. ¿Tiene o no? Antibiotiques, etc. Ah, sí, me compré, me compré. Sí, ¿y vos te lo dices? ¿Por la fiévre? Sí. No sé. Sí, sí, sí. Sí, me tomé paracetamol. Sí, sí. Ah, ok. Me tomé paracetamol y una cosa. Igual siempre llevo. Yo tengo migrañas. ¿Viste el dolor de cabeza? Sí. Muy seguido. Ah. Entonces tengo para tomar, pero no los encontré, no están, no sé dónde, no sé dónde los puse. Y ahí... Pero acá no venden acá eso. Lo que yo tengo no venden acá. Fievre. Ah, sí. Ya me tomé. Sí, sí, sí. No, pero la mañana no podía ni caminar. Ah, no había nada. Estaba así. Me dolía. Tomé eso, estoy mejor ahora. Estoy mejor. Claro. ¿Tienes que venir? Sí. No, no quería molestar. No, no, porque nosotros se voy a... La noche real tiene muchos medicamentos. Sí. No quería molestar porque dije no... No, nosotros sí, mucho medicamente. Ah. Allá se toma mucho café también. Sí. Acá se toma mucho café. Mucho café. Café frío también se toma acá. Ah, nosotros... Como suco, ¿viste el suco? El jugo. Sí. Bueno, así el café lo toman como jugo acá. Tiens, yo me un poquito y yo voy a beber. A veces vos vas a alguna casa, te invitan café. Pero la isla igual. Como el Brasil. Sí. Frío, ¿no? Café frío? No. O caliente también. Caliente. Pero... ¿Cómo el Brasil? Si es un café, pero chiquita. Y querían... Unión, un café. Sí. Un café, un café. Y... ¿Qué le iba a preguntar? ¿Fueron a Colombia? No. No, no. ¿De qué? No, no. No. No, ¿Por qué tiene un problema ahora? ¿Aquí está? Un, un... Sí. ¿Uno o dos? No, uno. ¿Uno, sí? Eh, poco. Bueno, está lista la India Desarmé todo y no lo podía armar de nuevo Como estaba antes Bueno, me dijeron que va a llover Entonces, bueno, me puse hasta el piloto de lluvia Para no estar parando Y nada, ahora seguimos Se nubuló, pero zampado Hay mucho viento Ahora seguimos viajando Nada, vámonos Nos vamos de acá de la estación de servicio Porque viene la lluvia Uff, ya no voy a tener control Nada, iba a lavar un poco Ahí la moto Pero bueno, a ver, voy a ver si la puedo lavar un poquito Hola Puede ser acá Acá Ahí no va, acá Sí Está bien Obrigado Bueno, vámonos Ya lo lavé un poquito Está mucho barro No, no Está bien Bueno, seguimos viaje Lo que me costó subir el pie Los franceses se fueron Se fueron porque viene la lluvia Todos se están Se están yendo Uff, todavía está Flojo esto A ver Uff Uff A ver, no viene ni un camión Uff, acá vienen Volando los camiones Nos vamos, nos vamos Uff Nos vamos Ahí vamos Qué viento que hay El viento Cerrado el visor Uff, se mojó el celular también Nada, seguimos, seguimos Vamos en camino Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a Luis Gonzaga. Me parece que acá tenemos dos caminos para tomar, pero ahora vamos a ver para dónde tomamos. Tengo mucho peso del lado izquierdo. Quise contrarrestar, le puse cosas pesadas al otro lado, ni con eso. Las herramientas son muy pesadas, voy a tener que ponerlo en el baúl del centro, en el baúl de arriba. Porque si no, me va, me está gastando la cubierta del lado izquierdo. Vamos a ver, vamos a parar un toque, a ver para dónde vamos. Muchos camiones, como toda esta ruta que cuando vine de Paso de los Libres. Las rutas no ayudan, pero las vistas son muy lindos. Venimos subiendo y miren lo que encontramos, el camión. Uséme está por caer, creo. Dice que hace una hora fue. ¿Y cómo? ¿Y el chofer? ¿Y el chofer? ¿Quedó? ¿Está bien el chofer? ¿Está bien? ¿Está bien. ¿A vos sos? Ah, no, el chofer es el chofer. ¿Y esto qué? Ah, mira. ¿Está bien el chofer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viendo como quedó el camión, ¿no? Dice que salió el chofer por ahí. Dice que está bien. ¡Fua! Mira como quedó. La India. Mira como quedó. Nosotros estamos de subida, no se nota. ¡Oye, está bien! Por acá. Qué linda vista, pero la ruta está muy rota. Me quedé conversando un rato con los chicos. Me voy ahora. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Copado, chicos. ¡Uh, me dice! Le pregunto a ellos. ¡Ibana! ¿Ya están terminando? ¿Qué terminando, me dice? ¿Sabes lo que nos falta, me dice? Obvio, en portugués, ¿no? En portugués. Así que... Me quedé un rato de forma de que la India también descanse un toque. Porque veníamos subiendo, aunque la cámara no muestra, ¿no? Igual no es mucha la subida, pero sí se siente. Los camiones también van haciendo un poco de fuerza. Pero ahora dice que vamos a bajar más adelante. Así que... Que nada. Lo bueno es que acá no está lloviendo. Hace rato veníamos con lluvia. Se está poniendo linda la ruta. Un poco, sí, medio peligroso, ¿no? Por el tema de los camiones. Andan muy fuertes los camiones acá. ¡Ah, embaracientes! Y a veces te lo ponen ahí a... Cuando te das cuenta, ahí lo tenés el camión ahí, atrás. Pero la verdad me gusta. Me gusta esta parte de la ruta. Hay un par de morros que pasamos. Pero ahí se nota que estaba lloviendo. Partes y partes que vengo que está lloviendo. Yo me puse las galuchas porque no quiero mojarme las botas. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema, qué buen tema! El camión aprovechó la bajada, le tiró una aceleradita. Es un El Cuarto Hotel. Espero que no se me haya caído nada. No la puedo pasar porque está... Acá se te quieren meter los autos. Bueno, vamos a pasar por acá. Es una 300 la que me gusta. Un Honda 300, un Rally. Hay muchas acá en Brasil. 50 metros, estación de servicio. Creo que voy a parar ahí. Para ver qué ruta tomo. Porque me parece que aquí ya... Tengo que definir bien. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? A ver cómo es esto. A ver si para allá. A ver. Vamos a parar acá mejor. Sí. A ver. ¡Ay, me duele el pie! Los puntos me duele. Wow, se escuchó un trueno zarpado, zarpado. Debe estar lloviendo por algún lado. Pero mal, mal, mal se escuchó. Pensaba que a ver por acá. ¡Oh, chaval! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Qué cancioncita! No sé si... Debe estar sucio el lente, ¿no? Esta parte es llena de camiones, como siempre. ¡Ay, mi pie! Me duele el pie. Y sí, me duele los puntos. ¡Tumos llueve, eh! ¡Tumos llueve! Aparte hay viento. ¡Wow! Está lloviendo a full. Mal. Tuve que pasarle un camión. Me tuve que ir por la banquina. ¿Por qué no lo pasaba más? Hace como... No sé si más de media hora. Atrás de un camión. Y una fila de autos atrás. Nada, ni modo. Me puse... Lo pasé por la banquina. Si no, no lo pasaba más. ¿Qué es llover? Zarpado. Zarpado como viene lloviendo. Paré. No sé por qué no paré. A cinco minutos de acá había habido una estación de servicio y no paré. Seguí de largo. No sé si... No son cinco minutos más. Quince minutos. Diez minutos. Como estos tipos de camiones que está viendo que estoy viniendo y comenzó a pasar al otro camión. Después de comer ahora seguimos. Pero hemos parado más o menos una hora y pico. Una hora y pico comimos una empanada. Volvimos para atrás. Porque estaba lloviendo mucho. Y no quería seguir así porque hay muchos camiones. Por acá igual sigue lloviendo. Pero bueno, vamos a seguir. Me comí una rica empanada. Puse nafta un poco a la guindia. Que tenía bien la botella. Y ahora seguimos. Zarpado, pero zarpado de rotas ha hecho. Zarpado, pero zarpado de rotas ha hecho. Puse nafta un poco a la guindia. Puse nafta.